Internacional Italia. Hayan 40 hostias intactas año y medio después de terremoto. En el 2016, el centro de Italia sufrió un grave terremoto que provocó la muerte de casi 300 personas y el derrumbe de numerosos edificios, entre los que no pudieron aguantar los temblores estaba la iglesia de Santa María de la Asunción de Arcata, que quedó hecha escombros. En las labores de restauración, las autoridades italianas encontraron el sagrario de la iglesia, que todavía estaba cerrado, y ahora ha sido llevado a otro lugar para que el párroco y el obispo de Ascoli pudieran abrirlo año y medio después. Para su sorpresa, en el interior se encontraban 40 hostias consagradas, conservadas en perfecto estado. Algo más que extraño porque después de algunas semanas estas formas se van degradando. En declaraciones al diario Avenire, el obispo de Ascoli Giovanni d'Hercoles aseguraba emocionado sobre este hallazgo que se sentía todavía el perfume, es algo que conmueve. Es un signo de esperanza para todos. Nos dice que también Jesús sufrió el terremoto como todos, pero que ha salido vivo entre los escombros. Por su parte, el sacerdote Ángelo Cheancotti, entre lágrimas, afirmó que este prodigioso e inexplicable descubrimiento es un milagro, pero sobre todo un mensaje para todos. Es un signo que nos recuerda la centralidad de la Eucaristía.